¿Cómo responder a una pregunta que apunte a caracterizar? La habilidad de caracterizar tiene relación con la capacidad de extraer información de un texto, una de las tres competencias generales de comprensión lectora que evalúa la PSU, y se refiere específicamente a que el estudiante, frente a un determinado texto o estímulo, debe ser capaz de reconocer y distinguir los rasgos más destacados de él, con el fin de conformarse una imagen completa y coherente que otorgue sentido a lo leído. Elementos a considerar al responder una pregunta que apunte a caracterizar. En primer lugar, se debe leer con atención tanto la pregunta como las opciones, puesto que allí se encuentran las claves por las que se debe comprender el texto. En segundo lugar, se debe leer con detención el texto e intentar reconocer los elementos más relevantes, es decir, para caracterizar es necesario considerar rasgos que sean constantes a lo largo del texto y que no sean contradictorios entre sí. En tercer lugar, se debe poseer un buen dominio de conceptos básicos y habilidades generales del área de lenguaje y comunicación. Veamos ahora un ejemplo tipo PSU. El texto dice Pienso que la voz silenciosa de una pieza como esa es la que Bruno se lleva a su pieza. La pregunta ¿Qué tipo de mundo está representado en el fragmento anterior? A. Cotidiano, porque las acciones y los espacios corresponden al mundo real. D. Fantástico, porque ocurren acontecimientos que escapan al sentido común. C. Metalingüístico, porque es un libro que habla de otros libros. D. De la ciencia ficción, porque se mencionan elementos tecnológicos. E. Mítico, porque se da una explicación sobre el origen del mundo. La pregunta hace referencia a los tipos de mundos literarios. Este es el conocimiento que el estudiante debe tener presente a la hora de responder a una pregunta como esta. En primer lugar, vamos a descartar entonces la opción C. Metalingüístico, porque esta opción hace referencia a una de las funciones del lenguaje y no a un tipo de mundo literario. En segundo lugar, vamos a descartar opciones que estén lejanas o no parezcan tener relación con el texto que acabamos de leer. Mítico, porque se da una explicación sobre el origen del mundo. Claramente en este texto de Claudio Bertoni, esa opción está lejos de ser la correcta. La opción D. De la ciencia ficción, porque se mencionan elementos tecnológicos, también podemos descartarla, porque si observa nuevamente el texto, no hay ninguna referencia a un elemento tecnológico. La opción B. Fantástico, porque ocurren acontecimientos que escapan al sentido común, también puede ser descartada, porque el tipo de texto descrito no tiene ninguna ruptura con el sentido común, sino que por el contrario, describe acciones y espacios que corresponden a un mundo real o cotidiano. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A. Ahora, vamos aлер rodados en el lugar. Planos A.